Mami Jordan, aquí, te presento, tu... Espera, espera. ¿Y quién va a durar una hora prendiendo ese carro para salir? No, no lo apague, ya. ¿Y cómo lo dejo prendido afuera? Ay, no, mira, siento que está desfondando ahí. Mira, eso está oxidado, Carlos. Echa para acá, echa para acá. No, 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 no me quiero mover. Mómalo. Ve, montame. Preparate para reír hoy. Esta vaina viene fuerte. Mami Jordan tiene un tiempo sin salir en el canal. Y yo, como amigo de Mami Jordan, entiendo que ella se merece un bonito regalo. El regalo que le voy a dar es este. Vamos a ver cómo reacciona. Ya, 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 ya. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy el día es tuyo, Mami Jordan. Hoy el día es tuyo. Te va a montar. Llegale, ven, ven. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Está nuevo. Está nuevo el regalo, Mami Jordan. Interior clean. Interior clean. Bien de todo. Llegale, llégale. El chasse está nuevo. Cero humo. Bien de todo. Mami Jordan, hoy el día es tuyo. Haz tu diligencia. Ya tú sabes. Entonces le voy a llegar a Mami Jordan a ver cómo reacciona con su nuevo regalo. Ella sabe que yo le tengo un regalo. Lo que no sabe es cuál. Atiendan ahora. Y miren dónde llegamos. Mami Jordan es del Nail Bardella. A mí me dijeron que ya está en el restaurante, ven. Ella sabe que yo le traigo ya un regalo. Lo que ella no sabe es cuál. Vamos a darle, ven. Dale para acá. Te tengo un regalito, mi amor. Y yo quiero que tú salgas porque va a ser una sorpresa. Yo te... Tengo una fiebre. No, te tengo un regalo de verdad. Dime la verdad que quieres porque el regalo no creo que tú eres muy ruido y miserable. Dime que quieres, Carlos. Dime. Ok, voy a introducir el video ya full. Que de verdad te tengo un regalo. Señores, como tengo aquí a mi amiga Mami Jordan, uno tiene que estar en la buena y en la mala de la gente. Por ejemplo, ella está de Granada en este momento. Y por eso... No me deje. En serio, fuera de... Espérate. Fuera de relato. Como mi amiga Mami Jordan está de Granada, yo le tengo un regalo hoy. Es un marido. ¿Qué? Espérate. Ven, ven para acá afuera. Tú no dale la verdad. Tú regalo a mí no creo. Dime la verdad que quieres que estoy comiendo. Dime, dime. ¿Qué quieres? Ven para acá afuera. Tú no tienes que ver. No lo puedes ver desde aquí. Ven, camina. El regalo. Vamos a decirle a Dillén ya que traigan el regalo. Déjame taparte los ojos como en la sorpresa, ¿ok? A ver. Ay, no, no, no. Así no me gusta. Ay, Dios. ¿Qué tú crees que es el regalo? Tú sabes que me gusta el dinero. Vale, el cuarto. Eso sí, va bien. Las prendas. El dinero, la prenda. ¿Lo puede cambiar por prenda? Una prenda cara. Dinero, prenda o mana. Eso es lo único que me gusta. O flores con dinero, más nada. Flores con dinero o dinero y prenda. O dinero y prenda, más nada. Ok. Vamos a hacer... Claro, en serio, fuera de relato. Sabes que si me ha sumado coro vamos a tener problemas. No, no, no. Cero malo coro. De verdad un regalo que te compre. Bueno, dime entonces, ¿cuál es el regalo que tienes que estar en la cara? Está llegando, está llegando. ¿Y de dónde te sale a ti frenarme de que para un regalo? ¿De dónde? Porque te tengo mucho cariño. ¡Ay, me voy a chocar! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, no, no! Siento como que viene una vaina para arriba de mí. Sí, viene una vaina para arriba. ¡Ay, no! Calo, coño, de mi lado. Y, veamos la reacción. Y, la reacción, el regalo que le tengo a mi querida amiga, la más rullida, la que está de Granada de mis amigas, Mami Jordan. Aquí te presento. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, sí, mami! ¡Yo te quiero ver tu regalo! ¡Ven a ver tu regalo! ¡Ven a ver lo que te traes por lo alto! Ella, ella está a pie. ¿Tú andas a pie ahora mismo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero ahí ya no andas a pie! ¡Sí, mi amigo! Calo, tú te... Tú te burlas, Natrero. ¡Mira! Para eso, ustedes me paran de comerme. ¿Estás Serena? ¿Estás Serena, güey? Tú lo que eres un asaroso. ¿Cómo te presta esto? ¿Estás relajado? No, 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 no dan conmigo, Calo. No, 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 de verdad que lo compré. ¡No, no, 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 no! ¡Bájalo, bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo! ¡No! ¡Que lo lleve! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Si lo bajan ahí te lo quemo! ¡Si lo bajan ahí te lo quemo! ¡Si lo bajan ahí te lo quemo! ¡Ah, cabrán! ¿Cómo estás? Eso está, Serena, William, 0u. ¡Empócale el aire! ¡Empócale el aire! ¡Empócale el aire! ¡Empócale el grubero! ¡Bájalo, bájalo, bájalo ahí mismo! ¡Bájalo ahí mismo! ¡Bájalo ahí mismo! ¿Y cómo me tiras? ¡No, no te tiras! ¡Ay Dios mío! ¡Con tu regalo, entra ahí, entra ahí para que lo pruebes! ¡Ay no, 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 Calo! ¡Mira, mira! ¡La gente me está grabando! ¡Hola! ¡Señores! ¡No, no, no, no! ¡Deje relajarme! ¡Yo no estoy relajando! ¡No, no, no! ¡Lleva el culo aquí está abajo! ¡Váyanse, váyanse! ¡Silve todavía! ¡Voy a comer ya! ¡Voy a comer los cocos! ¡Ven acá, ven acá para que lo pruebes! ¡Ven acá para que lo pruebes! ¡Ven acá para que lo pruebes! ¡Ven a comer! ¡Se me quitó el aire! ¡Pero vea, acá mamí! ¡Yo dentro era una mujer humilde! ¡¿Se llevaron la comida?! ¡Se llevaron la comida! ¡Se llevaron la comida! ¡Bótalo, bótalo! ¡No me gusta ese **** relajo! ¡Pero no es un relajo! ¡Yo te estoy haciendo un regalo! ¡Y tú me lo estás queroseando! ¡No! ¡Ay! ¡Show! ¡Dio más vueltas que un luchador de lucha libre! ¡Esperate! ¡Esperate que se me sube como una vaina! ¿Quién te subió? ¡No, no, no! ¡Tengo que enc***me! ¡No me sube con ese carro para que no tengamos problemas! ¡No me sube con ese carro para que no tengamos problemas! ¡Ya! ¡Es que lo que no me sube! ¿Tú prefieres estar a pie que tener carro? ¡Ya, pero que maldita rabia! ¡En verdad! ¡Bájalo el carro! ¡Bájaselo ahí! ¡Trálele la llave! ¡Trálele la llave! ¡Mira! ¡Trálela baravia! ¡Awww, que es lo que estáapo que no vas! ¿Ahhh, pero que es que es lo que esperas para llevárselos? ¡Bájalo! ¡Bájalo a agua vamos! ¡Cuitos problemas! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Mira, el aire acondicionado le está ligueando! ¡Mira! La vea, venga, mami. Si muévatelo después de barato aquí... ...hóusal 144 ¡Muévelo! ¡Que muévelo! ¿Usted se van todos? Se me van todos todos right now... Todos se me van.... ¡Todos se me van! Todos se me van... hasta el camarógrafo que llevo no, que no vayan que no quiere secar no, no, no puedo, échame agua échame agua, está mala, está mala déjame tranquila, no, no tiene que ser ese marito que rodea y que no quiero ese carro en el frente que me da vergüenza y todo el mundo grabando Carlos, todo el mundo está grabando para acá mira para allá, para el frente, mira todo el mundo, no, 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 no este es el momento de tú demostrarle al público que tú eres humilde yo no soy humilde, coñazo yo no soy humilde llévese su maldito carro porque ese maldito relajo dime, dime, para mí este maldito relajo esta maldita burla no, para que la gente se diga de mí no, no, Carlos, te burlaste tú diga, para que ahorita ahorita me publique en la red y la gente diga, mírale lo que ella merece rugía no, llévate tu carro no, yo no he dicho eso que está de Granada en este momento yo quiero ese carro llevate tu porquería de ahí, Carlos deja de buscar cámara conmigo que te lo voy a debaratar la patrulla con todo todo me voy a debaratar tú mira, San José, mira quisiera matar este maldito carro mira de qué el acarreo el acarreo o sea, tú muestras que era 135 mil pesos métetelo por el pero el acarreo mira lo corté mira lo corté ay Dios ay ven ay ay colaje esto aquí mira el perro parece como paja ven mi amor vámonos en nuestra vámonos no, 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 cálolo ya voy a comer quiero comer mira no, pero por favor yo lo único que quiero es dar una vuelta contigo una experiencia ay, pero mira esta gente te está moviendo los caquillas Pégalo, pégalo, pégalo. ¡No, no, no! ¡Que lo suba, súbalo! ¡Súbalo! ¡Que lo suba arriba! ¡Súbalo! ¡Súbalo! Ya lo voy a subir. No, 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 bájalo, bájalo. Yo no te voy a dejar que ya te toque más. Bájalo ahí. ¡Que lo suba! Ya lo compré. ¡Cuidado! ¡Agárralo, espéjalo! ¡Que lo suba! ¡Cuidado! ¡Ey, el tichén de él! ¡No, no, no! ¡Que lo suba, que lo suba! ¡Que no, no! ¡Bájalo, bájalo, bájalo! ¡Tío mío, diablo! ¡Bájalo, bájalo, loca! ¡Bájalo, caballarse! Voy a ir a ese s*** si te relaja conmigo. Búcame tuvo. Ve acá, ve acá. A tu repuesto a mi carro. Búcame tuvo. Búcame tuvo. Mi amor, ya eso está tu nombre y todo eso está pago ya. 35 me dio Carlos, por eso a tu nombre está. Ya hay 35 mil pesos. Tiene aire y tiene de todo. ¿Tiene aire? Claro. ¿Tú tienes calor? Vamos para el aire. ¡Bájalo, deja de pasar vergüenza y vete que te voy a hacer pasar la real vergüenza de tu vida aquí en la calle. Por favor, yo lo único que quiero es montar... Mira, 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 para allá, mira, para allá, enseña. ¿Tú estás grabando para acá, ve? Enseña, ya, enseña. Eso, eso. Mira el guardia, mira el guardia. ¡Ven acá! ¡Eh, guardia! Mira, la camioneta nueva que le regalé. ¿Cómo yo hago para meter los precios de un hombre que me llevaron al negocio? ¿Eh? Mira. Papi, ¿pa' dónde tú vas? Tú eres poli, de verdad. Estoy buena. ¿De verdad? Estoy buena. Buenísimo. Júramelo, juro. Oye, te lo juro, ella. ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy lleno de un carro que no sirve! Ya, 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 ya. ¡Ay, no puedo! ¡Bévelo, muestra! ¡No puedo, no puedo! ¡Ay! Me voy, bebé. Bebé, ven, parate mi número, ven. Ven, parate mi WhatsApp, papi, ven. Corre. Ven, corre, ven, para que me tire. ¡Dios mío! Cor, corre, corre. Corre, ven, ven a anotártelo. Todo esto, yo sigo grabándola. ¿Tú pones la llamada o cuándote llamada? Hola, mami. Me llame, o yo tírame, que no me p***a ahorita. ¡Austógrafo mío! Vamos, yo, ¿cómo estás cerrando mi cuerpo? Oye, una cosa, una cosa bajita. Tú la anotate a él, 809, 888, 888, 888. ¡No, mami te p***a! Mira. ¡Ay, no, que tapo! ¡Ay, cuidao, muchacha! Van a chocar, mira, Dios mío. Ven, 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 para que no te choquen. En la camioneta. ¿Qué te huidero, no? En la camioneta. ¡Me da el diablo! ¡No, mami! ¡Llévate tu p***a carro, diablo! Mira, te pasa, no me da de vergüenza, Carlos. Llévate tu p***a carro. Mira, una cosa. ¿Puedes ir a lo sacarte? No, de un sitio mejor. Una cosa. 35,000 pesos. Yo lo único que quiero es que tú le dé una vuelta. No, no me voy a montar ahí ni nada. 35,000. Pero me di ni muertas. Mételo por el c***. 35,000 pesos. Yo te pedí, cuáltate. Yo no te pedí. Pero yo le hice del corazón. Cómete tu regalo. Mira, si lo bajas, vamos a tener problemas acá. De verdad. Ya están bajando. Ah, pero que yo también... No, 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 no. No lo quiero que lo baje. No le dé al grujero. Ay, tú, tú. Oye, mi. Eso es el nombre tuyo, ya. Eso es tuyo. Ay, no puedo más. Acá, convencele a ver. Llamo a la policía. Llamo a la policía. Amigo, yo le sé humilde y recibe mi regalo. Mira, Dios mío, mira. ¿Cuál es tu? ¿En qué carro tú andas hoy? En el blanco. No, usted no anda en carro. Usted vino a pie. ¿O no? No, en ese no me voy a ir. Ok, vine a pie, en ese no me voy. Y yo me voy a montar lo que yo quiera, no lo que tú quieras. Maldita, el diablo. No sé cuándo el diablo que tú lo vas a entender. Ok, vamos a hacer una cosa. Te lo voy a prestar el carro. No, ni prestado ni nada. Llévate tu carro, Carlos. Deja de pasar vergüenza, que me estás haciendo llena de odio. Pues, mi madre, que te va a durar galleta. Acabas tres vueltas. Sí, yo lo manejo. Tú vas conmigo. Ni con nada. No voy contigo para ningún lado. Pero nada más, montate ya. Vete de mi negocio. Para que la gente crea que tú eres humilde. Vete de mi negocio, Carlos. Yo no soy humilde. Váyanse a diablo, tos, coño. Pero yo le di 35 mil pesos, men. El culan, el culan. Vente echando culan y todo, ¿viste? Míralo ahí. Ven, ven, ven. Ah, ven, para que enseñe. Para enseñarte cómo se prende. No, 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 relajo, Carlos, de verdad, ya. Nada más ven de lejos. Mira, mira de lejos. De lejos, para que tú veas cómo se prende. Son tres tips, mi amor. ¿Eh? Son tres tips. Hay que conectar un alambrito rojo. Ajá. Un azul. Ajá. Y un verde. Y no explota. Y prende. Serena William. Vamos a enseñar a prenderle. Mira, ven a ver, Mami Yorlan, porfa, ven. Ven a ver, ven a ver tu nueva máquina. Señores, la nueva máquina de Mami Yorlan. Lo primero es que tiene que conectar el polo. Si lo deja conectado, se le va el gas. Exacto. Se va directo. Conectamos el polo. Con el alambre rojo. No vamos a explotar, ¿verdad? No, no, no. Nada de eso. Nada de eso. Ajá. Dale a prender allá, Navali. Ven, que está nuevo, Mami Yorlan. Ven a ver. Vamos a ver. Mira, ven a ver, Mami Yorlan. Que la vaina prende. Ven a ver. Apaga el aire, apágalo un poco, que está haciendo mucho hielo el aire. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Apaga el aire, que está haciendo mucho hielo el aire. Ok. Vea. Ay, no, pero esto está lleno de hielo, del aire. Eso da vergüenza. Dije, f***, lo que era. Ese aire enfría tanto que el aire... No, 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 te quito el hielo, te quito el hielo. No, 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 me voy a montar aire, de verdad. Ven, 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 mira. Ven a ver, para ver cómo se prende, mira. Tengo que pegarlo, mami. ¿Cómo fue? Dilo otra vez, dilo otra vez. No pegue todo alambrito, no hay vida. Ajá. ¡Wua! Ajá. Ay, ay, ay. Arrancando, casi arranca. Mira, casi arranca ya. Ay, pero p***, toca caro. Un nuevo cacarón, de nada, de nada. No. Sí, prende. Dios mío, p***, está vergüenza. Yo valgo tampoco. No, no, tú vale p***, como así, 35. mira qué peluchito papi ven acá cosita linda mira pero el helicóptero lo que parece todo tieto no viento de mala contigo efectivo lo vamos a vender después oye eso está pago 35 pues quiero mi dinero para traigarte con tu carro le llegaste arrancando para lo bien para lo bien para lo que va a arrancar el 72 50 años complete años en el mismo año que mi reloj casi prendiendo está casi casi tiene una hora prendiendo y yo te quiero y de 35 mil mami llegando al bar a la una de la mañana que es que fina tú eres tú se lo dejan valería si la gente no te tiene que ver pero que soy que más dura una hora aprende ese carro para salir y como lo aprendió afuera a mire el tanque de gas que no estaba venga a ver cómo paramos el tanque para que no se mueva dos piedras entiende es el flow es el flow no se mueva dos piedras tú te puede sentar en toda la área menos en esa que tiene par de hoyos y puede que traspase tú puedes salir del otro lado también maldita vergüenza no lo notas como entiende bajo taje de mi regalo para ti mi amor que está rugida arrancada de barata pero podemos aportar o calo pero podemos de por tu madre mira de verdad mira caro no no fuera de la joya llevando tu carro de ahí pero no estará aprendiendo ya darle darle que va a aprender prende pero la pena de cacarón y prende un helicóptero lo que parece aporte regaló un helicóptero mami chula míralo ahí tú oye tu partner te lo ella se la lleva así si prende se la lleva si prende aprende si prende te la lleva como de una vuelta y que tú tienes licencia que en el tieto tú no andes nada eso está mejor que lo que tú andas a mi hijo de esta caja pero yo te hay separado para ti como tú estás cosita rica bien gracias para tu vas a la casa que marca ese carro ni samanda y samsung de qué año es de qué año es de mí 2002 2002 mira tú tienes uno más 20 30 años antes ay papi estaba trabajando así que me gustan los hombres trabajadores tengan este cuerpo espectacular jugoso es óptico que la mantiene no y como no no mantenerles ahora pero regaló para la hora hay barriguita tan costo cosito Estoy viejo ya. Se lo sabemos tranquilo. Estoy viejo ya y se lo sabemos. ¡Prendió! 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 ¡Será humo! ¡Será el agujilio! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, no, no. ¿Tú sabes manejar mecánico? No. Pero vamos a prender. Hoy es el día que me van a prender. Es el aire, es el aire. No, no, no. ¿Pero qué es ahí? Hace calor, mira, tú estás sudando. Ahí te va a dar frío, ven. A un pingüino le da frío ahí adentro. ¡Wey! Un pingüino se cría ahí adentro. Oye, mira, este muchacho sufre de hipotermia, del frío del aire. ¡Real! Pero ven acá, ven acá. Ya prendió. Uy, antes de que se apague, para que no se apague. ¡Huye, huye, huye! Móntate al lado de ella, ve. Si pongo este **** ahí, se me va a llenar de bolita. Póngale algo, una cobija o algo, no sé. Una cobija, una cobija. ¿Quién tiene una cobija, una cobija? Algo, tiene que ponerle algo, no me puedo montar. Está nuevo por dentro eso. Vamos, vamos. Eso está clean. Oh my God, lo prendió. ¿Ahora te está gustando? No, si yo lo pinto y se ve bonito. Con una pinturita. Te monta, te monta, te monta. Ahí cae lo sin nada. ¡Ay! Está nuevo, está nuevo. Yo me subo atrás. Yo me subo atrás, me voy. Cero humo. Mami Yorla. ¡Wey! Los tigres, está dura, no está dura la camioneta de Mami Yorla. ¡Está dura! ¡Está dura, está dura! ¡Está dura, está dura! La gente te ama, la gente te ama. Gracias a mí. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Dame la gracia, que te compré la camioneta, David. No me gusta. Ay, te dure la pata. Ay, gracias, Margar. Gracias, mi gente, de verdad. Yo creo que... ¡Eh, queridos! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, vecina! ¡Ay, vecina! ¡Mira! ¡Vecina! ¡Está dura la camioneta! ¡Mira, vecina! ¡Mira, vecina, que la vamos a chocar! ¡No la debo, vecina! ¡No la debo, vecina! ¡No la debo! ¡Me la regalaron! ¡Ay! ¡Mira! ¡Dale suave, dale suave! ¡Dale suave, cabrón! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para! ¡Es verdad! ¡Funciona! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Siento que está desfondando ahí! ¡Mira, eso está oxidado, Carlos! ¡Echa para acá! ¡Echa para acá! ¡No, no, no! ¡Me quiero mover! ¡Veis, montame ahí! ¡Veis! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero está duro! ¡Hala, ahí el gol! ¡No le está! ¡No te montaste con la tuya! ¡Ay, no! ¡Eso está descacarando, Carlos! ¡Eso está podrido! ¡Se cae! ¡Se lo paga, Carlos! ¡Oh, no, no! ¡Oye, eso! ¡No, no, no! ¡Oye, está duro o no está dura la camioneta! ¡No, no, no! ¡Pero veas acá, psicópata! ¡Pero la cambio por el motor! ¡No! ¡El motor mío vale más! ¡Es una caca! ¡Esta! ¿Cuánto vale eso? ¡Vale 35 mil pesos! ¡Ahí! ¡Pero ahí yo tengo el ciento y pico invertido ahí! ¡¿Cuánto?! ¡Ahí! ¡No se lo diga Mami Jordan! ¡No se lo diga Mami Jordan! ¡No se lo diga Mami Jordan! ¡Ahora si es por Mami Jordan! ¡Yo hago un cambio ahí! ¿Qué tú crees? ¡Ok! ¡Mami Jordan! ¡Vamos a hacer el cambio! ¡Mami Jordan y la camioneta por el motor! ¡No! ¡Yo me voy con ella! ¡Ahí sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos hecho una carrera! ¡Yo en tu camioneta y tú en el motor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Déjame yo manejarlo! ¡Claro! ¡No! ¡Es mentira! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡No! 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 ¡Está dura! ¡Está dura la camioneta así o sí! ¡Eso está nuevo! ¡Si yo la pinto! ¡Yo creo que se arregla y se remota! ¡Está podrido! ¡Está descacarando Carlos! ¡Una pinturita! ¡Una pinturita leve! ¿A los cuántos likes te doy otros regalos? ¡80.000 y te doy otros regalos! ¡Te lo puedes meter por **** si te caben! ¡No me interesa nada! ¡Un regalo mejor que este! ¡A los 100.000! ¡Te digo algo! ¡Tú no me gustas! ¡Ya tú no me interesas! ¡Ni yo a ti te gustó! ¡Nunca te he gustado! ¡Tu regalo ahorratelo! ¡No a mí no me hagas regalos de nada! ¡Nada! ¡Yo quiero verla montada! ¡Yo quiero verla montada! ¡También! ¡Móndate mi amor! ¡Ven! ¡Despídate en el video allá adentro! ¡Ven! 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 ¡Despídemelo! ¡Pasentame eso! ¡Pasentame ese chaleco! ¡Por tu público! ¡¿Cuando vale ese chaleco? ¡Ciapes! ¡¿Ciapes?! ¡¿Siapes?! ¡¿Tú quieres?! ¡Ciapes! ¡Ciapes! ¡No! ¡Ciapes! ¡Ciapes! ¡Vale ese cuncado! ¡Ay! ¡Ay! esta ciudad se menea solo, hay automática se menea sola es que es un ascensor cuidado, pero tiempo, tiempo, no le deis mami Jordan, ya por fin lo logré recibiendo su nuevo regalo mira, lleno de hielo, mira, mira el piso lleno de hielo, del frío que hace ya ay no, 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 Carlos una vueltica, una vueltica, una vueltica una vueltica, entra ahí, entra ahí mira, cierra nítida la puerta mami Jordan, a los 100.000 likes te hago otro regalo que grande la mami y por qué te desmontaste la camioneta no, 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 ay, 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 mi micrófono ay Dios, ay Dios, me van a chocar mami, 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 déjate la camioneta que te regalé mami, mami Jordan fue mami Jordan pero le esperan ser el último que se pierde le voy a hacer otro regalo a los 100.000 likes si ustedes lo dan comentenme debajo que quieren que les regale aquí, el mejor video de mami Jordan vamos